¡Levi! ¡Están aquí! ¡Prepárate! ¡Sí! Ya que la última vez recibimos unas donaciones de ellos. ¿No es así? Disculpen por hacerlos esperar. Es el pago de los últimos días y de este último trabajo. Toma. Gracias. Oigan, chicos. Es mejor que no gasten demasiado. O van a marcarlos. Desde que tenemos el equipo tridimensional, nuestro trabajo se ha hecho mucho más fácil. Y la paga ha aumentado para todos. Es porque la pierna de Jan ha empeorado. ¿Te diste cuenta, no? La medicina es demasiado cara. El precio subió de la nada. ¡Rayos! ¡Malditos comerciantes del distrito! ¿Has oído? Dicen que el precio de la escalera ha subido. Con esto, es aún menos probable que los pobres veamos la luz del sol. Tenemos que pagar nuestro camino, no importa a dónde vayamos. Y aumentan el precio cuando se les apetece. Incluso si te las arreglas para pagar y poder salir al exterior, sin la ciudadanía no durarás mucho tiempo. Te enviarán de vuelta inmediatamente. Además, al parecer la falta de luz solar hace en que las piernas presenten problemas. Y el hecho de saberlo, ¡no cambia nada! Fue su liquidación. Él ya no podrá continuar. Por lo menos, espero que encuentre un buen hospital. ¿Cuánto necesitamos para poder vivir en el exterior? ¿Qué? ¿Es una mocosa? Me asustó. ¿Qué pasa? ¿No puedes moverte? Vaya que es una mujer fuerte. Vaya. Oye, no puede ser así. En nuestro hogar, el higiene es una prioridad. Lávense las manos y regresen. Soy Farland. Y él es Levi. Levi, ¿qué hacemos? Esos movimientos no son la policía militar. Es notoria la diferencia de las personas que luchan con los titanes. Es el trabajo, ¿no? ¡Levi! ¡Nadie nos enseñó! ¡Aprendimos solos! ¡Aprendimos nosotros mismos! ¡Para poder salir de este asqueroso lugar! ¡Las personas que están acostumbradas a la luz del sol no lo entenderían! ¡Han!